La profecía acerca del niño Jesús, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esa profecía se cumplió cuando el Señor Jesús viene a este mundo. El aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el Señor mismo orará señal. Comerá, mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno a escoger. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. Mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo llamará. No habrá paciente oscuridad, será la luz de nuestro mundo